Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, en esta ocasión estamos en CrossCode Un juego de action RPG 2D con pixel y la verdad que tiene un toque de todo, tío, y me llama un montón la atención Así también tiene toques wrong-like, que sabéis que es uno de mis estilos favoritos Pero bueno, es bastante retro, ¿vale? y me llama bastante, bastante la atención y creo que a vosotros también No está en español, desgraciadamente, no me gusta que los juegos salgan en 5 idiomas Y uno de ellos no sea de español, al menos traducido, ¿vale? Que no esté doblado lo puedo entender porque el trabajo de doblaje de un videojuego es duro, es difícil, como en cualquier otro proyecto Pero tío, traducción al menos, ¿vale? y más si me lo sacas en ruso, en inglés, en italiano, en francés No es difícil, no es difícil, pero bueno, démosle algo de tiempo, creo que está en early access todavía, ¿vale? Sé que puedes escucharme, ¿dónde estás? ¿Dónde está él? Perdón Tengo algo... Debo pedirte que te vayas ¿Le mantendrás aquí? ¿Qué es lo que estás pensando? Mi inglés es un poco mierda, ya lo sabéis Es momento de huir, o de echarse atrás, algo así, ya no tenemos elección Una persona muriéndose y le dejas trabajar hasta su último aliento, eso es Que entré en razón, parte de mi camino Vale, somos esta chiquilla Shizuka, por favor, no lo hagas No hagas esto Me recuerda mucho Final Fantasy, tío Bastante, ¿eh? A los... a los primeros Final Fantasy Lo siento, pero no puedo dejarte ir más lejos ¿En serio? Uy, Dios mío Dos yeo Espabilao ¡Uy, qué guapo! ¡Guapo el sistema de combate! Vale, así dos yeo La música, tío ¡Woo! Ah, mira, mira ¿Puedo atacar aquí? ¿Puedo atacar? Vale, ok, perfecto ¿Sabes que eso es lo que él quiere? ¿Quieres pensar eso? No sé qué Basarse en hielo Muy original Toma, fuego ¿Me atacas con hielo? Pues te meto fuego en la cara Débil al calor No me lo esperaba Casi estamos aquí Si le interrumpes Todo el trabajo que ha hecho se perderá No lo hagas ¿Y? Esto no debería ocurrido en primer lugar ¿Puedo romper cosas? No Vale, por ahora no sabemos nada Ok Se acabó No sabes cuándo detenerte, ¿verdad? Solo observa Vámonos Otro día me cuentas otra, compañero Puedes tirarme todos los enemigos que quieras Por ahora la historia, gente No... Ni puta idea, ¿vale? Estamos buscando a alguien, por lo que veo Está aquí Tampoco Aquí hay una mesa Vale Buscamos a alguien Que no sabemos quién es Y poquito más Mira, aquí está ¡Satoshi! Hermana ¿Qué es lo que estás haciendo? No estás en condiciones de hacer este tipo de trabajo ahora Necesitas descansar ¿Por qué debería descansar si estoy cerca de recuperarme, no? Tengo que terminar tu trabajo Es mi última tarea ¿Te conté acerca del agreement que es? ¿Contrato o algo así? Terminaré esto y luego nos iremos O me iré Te dejaré ir Ellos te dejarán ir No quiero esto Satoshi Está hecho Está muerto ¡No! ¡Satoshi! Shizuka, lo siento Siento haberte involucrado en esto Prométeme Que te irás, ¿no? Lo siento Por favor ¡Satoshi! Bueno, muy mal no está Si estaba ahí programando Jugando al WoW Muy mal no tiene que estar CrossCode CrossCode Por ahora el sistema de combate me ha puesto muy cachondo, eh Os lo digo desde ya A ver qué nos depara el juego Sé que tiene toques RPG, ¿vale? Por lo cual subes de nivel Consigues equipamiento Esas cosas tan molonas De los action RPG, tío There you are Initialization successful Algo ha debido de ir mal Pero me comprendes, ¿correcto? Algo es que funcione Realmente estás confusa Sobre esta situación, ¿correcto? A ver, demos unos pequeños pasos ¿Recuerdas lo que es el VRPS? Virtual Ricochet Projectiles Projectiles Ricochets Virtuales Pelotas Ok, parece que recuerdas Carla Estamos listos Por favor, inicia la secuencia de entrenamiento ¿Para qué quiero entrenar? Si ya me he reventado y unos bichos Golpeo a los enemigos con el círculo Vale, tengo que echarles abajo a todos, ¿no? Ah, mira Esta mecánica es nueva Esto no lo tenía yo antes Buen trabajo Repitamos este ejercicio En una distancia mayor Lo que quieras Pone una peculiaridad sobre estos robots Es que no les afecta no sé qué Ah, queda uno Ah, no le vi Muy bien Activemos el modo carga Modo carga activado Me recuerda a mí un poquito a Megaman, tío No sé Practiquemos de este modo Toma ya Suficiente práctica con los VRPS, vale Puedes terminar la secuencia de flotación Dejadme salir a matar gente Loco Hey there, chica Bienvenido al COCICARGO Mi nombre es Carla Yo tengo que conocerte Hay un problema con su... Con su voz, ¿no? Con su... Joder, con su programa de voz Puede entendernos ¿Hay algún modo de solucionarlo? No lo sé todavía Tendré que mirarlo, dice Comunicación no verbal Mi nombre Si no ves, lía Lía, bueno Que sí, que sí, que sí Que me saquéis de aquí He perdido mis habilidades, ¿eh? Las que tenía antes Cuando fui a rescatar al... Al pavo Sí, vale Que tengo que rescatar aquí Y hacer cosas, ¿no? Y sí, pisi No olvides el visor ¿Qué visor? ¿Cómo...? ¿Y bien? Eh... Ah, vale, claro Tengo que disparar ahí Coño Madre mía, que fácil ¿Y esto? Ah, mira Por romperlo Correcto Sistema de carga A ver Ok Las dimensiones de arriba y abajo En... En este espacio Son complicadas, ¿eh? Ya está Sencillo Ponme un reto De verdad Coño Me están hablando Y explicando Que es cada cosa Pero como que me la sudo Un poco, ¿sabes? La verdad Ups Ah, pero no rebote Ah, claro Es que tengo que cargarlo Para que rebote Well done Solo tengo este ataque Solo tengo este ataque, tío Nice Nice Ok Ok Muérete Muérete ¿Y esto? Ay, coño Ok Faltaba uno que estaba escondido, tío Ratitas ¿De dónde habéis salido? Tío, pero bueno Vaga toda hostia Hay una por aquí Que se me fuera acá Ahí está ¿Qué pasa? Quedan cuatro A ver, no tengo tiempo de leer Si tengo que estar matando ratas, ¿eh? Bien hecho Bueno, ya basta, ¿no? Con el entrenamiento Uy, no sé qué me han dado Porque estoy aquí pasando A la conversación Ah, el dodge, ¿no? Me han dado el dodge esta vez Como me dodgea, ¿eh? Dice que si lo doy con el Con el disparo cargado Les cancelo el ataque O sea, les bloqueo el ataque Es el spin ese que hacen Si lo doy con el disparo cargado Se lo corto Pero no es complicadete, ¿eh? Mover el joystick derecho Y disparar con la R Tiene su aquel Presiona RB cuando estás... Vale Ok Como mola, tío Ese es el ataque que yo quería Si, si, si A ti te reviento Con el disparo Ok Que sí, que he terminado el entrenamiento Todo perfecto Hay que ir a cenar Vámonos a cenar Vámonos Que hay mucho bla, 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 tío Y como está en inglés Me acabo rayando un poco, ¿eh? Capitán Buah, tío Buah, demasiado texto, tío Y tengo que estarlo traduciendo Con mi inglés de mierda Tiempo de tomar aire fresco Pues vamos a tomar aire fresco No sé qué nos habrá contado el capitán No sé qué está pasando No sé cuál es la historia realmente Si se hubiese molestado En traducir el juego Pues de puta madre Bienvenido al MS Solar Ah, es un buque de... De carga Con contenedores MS Solar Las pistas aquí son buenas Quieres saber lo que hay más allá, ¿no? Pues venga, llévame más allá Ay, señor Por favor, menos texto en los videojuegos Por favor, se lo pido eso ¿Qué tal, señor? ¿Qué me cuenta usted? Muy bonita Muy bonita Muy bonito el buque ¡Ah! ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí ¿Vamos a llegar a tierra firme? Eso parece ¿Dónde empezamos? Bienvenido a Crossworlds Todo a su tiempo, Carla ¿Recuerdas el concepto de los MMO? ¿Esto es un MMO? Crossworlds es como un MMO Solo con una pequeña diferencia El mundo no es virtual Vale, es real Todos los jugadores Están remotamente conectados con este mundo A través de avatares especiales Estos avatares tienen formas físicas Y están conectados a los cinco sentidos del jugador Y tú, Lía Y tú, Lía Eres Bueno No sé qué del juego Ha echado este juego antes O sea, esta chica perdió la memoria A raíz de lo del hermano Pero Tienes que ir A ese palacio de cristal Que hay allí Eso es Rombus Square Donde todos los jugadores empiezan Vaya, más Rombus Square Que quiero empezar ya Por favor Cállate ya Carla Estás muy pesada Por cierto, Lía No sé qué De tu sistema de comunicaciones No he encontrado cómo solucionarlo Lo encontraré Vale Eh Dice que has bloqueado en una palabra Hola Hola, 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 hola Echa un vistazo por el barco Papam Papam No Me ha hablado Dice Destruye todas las cajas En esta habitación Vaya, coño Dadme cosas de verdad, tío Encargos de verdad, por favor Hostia, ¿y esto? No puedo destruir esto, eh A ver, es que tengo que darles por otro lado Gente Ahí está Me gusta mucho la música Eso no lo puedo negar Vale, rebotando, claro Ok Lo que digáis ¿Puedo subir por aquí? No Tío, me está rayando un montón El bla 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 del juego, eh Y además es muy impaciente, pero Creo que es demasiado lento Creo que el juego está empezando muy lento Ha empezado bien O sea, ha empezado con muchísima acción De puta madre Pero ahora tanto bla 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 Y todo en inglés Pero bueno A ver si salimos ya de aquí Y vamos al principio A la ciudad Como tengo que explorar todo el barco O sea, lo hice Cabinas Wow, me subo a la mesa Mira el capitán Capitán con Carla Así que por fin hablo O sea, bueno Solo la palabra hola Es un comienzo, vale Esto será interesante Nos vemos más tarde Vosotros dos No sé qué Nada más por aquí, ¿no? Eso tres Cabinas Más cabinas Mira, aquí está Carla ¿Es tu habitación? Sí, no sé qué Tonterías Tonterías Es lo que me están contando Tonterías Esto es raro, dice ¿El qué? Al puente de mando Venga, va Capitán ¿Estás lista? Sí Estoy lista No sé para qué Pero let's go Para irnos, ¿no? Para marcharnos Por favor No se olvide De las gafas O sea, ¿va a pelar con él? Ah, vale Voy a ponerme aquí Una prueba Que sí, hombre Que estoy listo Perfecto Tiempo de derrotar a Betty Dice Mejor que preparo el dash Tranquilo, tranquilo Esto está hecho Ah, tengo que esquivar Tres disparos Bueno, cuando quieras Ah, vale Espérate Ups Pero, ¿por qué no me funciona? No puedo ¿Cómo puedo cargar esto? No puedo No me deja Dash at the right moment Move and press Espérate Muy presiona LV No sé Ah, bueno Vale, vale Creo que lo he hecho Ah, me ha dado el último Fuck En serio, tío ¿Otra vez? ¿Me estás vacilando? Tío, es que no puedes tener el joystick Apuntando para allá Y también dodgear Súper incómodo Venga, al fin Ya está Qué pereza, tío What, 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 what La guardia activada Vale Vale, ok Dale, dale Dale, disparame ¿Y ahora qué? ¿Estás lista para la Daya? Sí Au Madre de Dios Es más fácil así, eh Sobrecalentamiento Wow, lo he reventado Siento interrumpir ¿Qué ocurre? Algo se acerca muy rápido Tenemos que atener aquí Vale Tenemos que parar aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Un Power Ranger? ¿Qué es esto? Hostia, Goku, tío En la contra de Goku no puedo hacer nada Qué peculiar localización tenemos aquí Es un buque de carga Este buque no forma parte de la sangrienta Del juego sangriento No sé Bla, 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 bla Mortal no sé qué Hostia Nuestra búsqueda ha terminado ¿Me va a secuestrar o qué? ¿What? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué cojones es esto? No muestro tu talento Será prueba suficiente Que sí, que sí Que tengo que enfrentarme a esta cosa No pasa nada Le quito cero Ah, espérate Joder Estoy haciendo Eh, me he curado Hostia Ah Complicado, eh Vale Vale, lo he reventado, chaval Tengo que esquivar Te he quedado ya Eh, eh, eh Tranquilo, eh Oh, me ha dado ahí, tío Vale Que facilísimo, en verdad El boss La verdad es que, no sé Soy medio lelo Ya está Tan, tan, tan El level Up He negado nivel CP Vivida máxima Ataque y defensa Hace bloqueado Historia real A ver ¿Qué quiere el Power Ranger este? Esta Esta habilidad de De giro No me he encontrado Dos veces en este mundo No hay No hay duda Cerca de esto, ¿no? Pues vendrás con nosotros Toma Fabilado Saludos del Del puño solar Tus poderes divinos No pueden soportar Una explosión Esto es Preposterus ¿Qué es eso? Ven, niña Ven conmigo Sí, sí Llevaros Llevarosla No sé qué tal Y el capitán Se enfrenta al nota Vámonos Dejadme Que le parto la cara Joder Bueno, bueno No sé qué Esto no ha terminado ¿No? Que sí, que sí Que sí Pero dejadme Enfrentarme a ellos ¿No? Puedo sentir tu miedo ¿Puedo enfrentarme a él? Me ha noqueado Ni de coña Ni de coña Tío, te voy a escapar Wow, ¿qué está pasando? Ah, por aquí Por aquí Buena Wow, tío Pero si estaba En una plataforma superior Me ha engañado Pabilado ¿Cómo vamos a pasar A través de eso? Ah, mira Vale He ido por mi propio camino Porque me dio la gana Pues esos fueron los robots Que reventé en el principio Pero claro Ahora soy nivel 2 ¿Qué cojones? ¿Qué son esos tíos nivel 50? Mierda Adiós, Lía Disfruta del crosswords Por fin hemos salido El puñetero barco Está hasta los cojones Que sí, que sí Que hay más enemigos En el buque No sé qué ¿Qué es eso, tío? Autodestrucción Este es mi barco Wow Que cojones Vaya one shot Me están buscando a mí ¿Vale? Debe ser la El tipo del principio El que me controlaba ¿Os acordáis? Que intentaba ponerme freno Posiblemente sea ese Que me estén buscando Está enviando a los droides Estos a por mí Inicializando avatar Lo hicimos, Lía Tío, bla, bla, bla Tío Oh, me voy a matar Capítulo 1 Despertar ¿Dónde estoy? Ah, vale ¿No puedo ir por ahí? Ah, sí, sí puedo Eh, tranquilita Rookie Dungeon Número 3 A ver Vamos a ver un poquito Del juego en sí Y lo vamos dejando ¿Vale? Welcome, welcome La primera mazmorra A ver Ah, es un puzzle What? Por favor Es facilísimo Gerier Me recuerda un poco a Zelda, eh Los puzzles estos No sé Debe ser cosa mía What? ¿Y esto cómo se... ¿Qué me estoy perdiendo? Esto no puedo traspasarlo ¿Qué me estoy perdiendo yo aquí? ¿Qué me estoy perdiendo yo aquí? No entiendo esta parte ¿En serio? No sé, tío Algo me está fallando aquí, eh En fin Voy a dejarlo por aquí, gente Voy a guardar No sé qué os ha parecido Vosotros el juego A mí me rayo un montón Que tenga bastante diálogo Pero el sistema de combate Me mola mucho O sea, el concepto del juego Está bastante guay Pero a falta de ver Un poquito más La verdad Lo hemos dejado ahí La parte más interesante Ese final Ese dungeon No sé No lo comprendo Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!